BOOM Ese Ali BOOM BOOM Deme Uno plis como Usari Waka Waka Taka Mandaka Es Bombastic Man Que los manejilan que le levanten se BOOM Porque fue Bombastia aquí llego Prepariste todo a bailar regalo Baila yellow, baila tu En la disco todo el mundo esta bien Traigo mi niña y así va La musica ripa voy mas de 100 mil Do it real Todas las chicas le estan bailando Das a Fimi Fimi y los manes Estas echando voy mostrando feeling Todas las chicas calientes con su bikini Rock, rock, tu meca que chupica Todas las chicas le estan bailando Das a Fimi Fimi y los manes Estas echando voy mostrando feeling Todas las chicas calientes con su bikini Rock, rock, musica Si no lo bailas ya guiar bailando tu Tu eres mi muñeca vecina de azul Tu sabes mamacita que me gusta azul Y es que eres tan linda como el cielo azul Los manes que el angel Levántense Porque fue Bombastia aquí llego Prepariste todo a bailar regalo Baila yellow, baila tu En la disco todo el mundo esta bien Traigo mi DJ y así va La musica ripa voy mas de 100 mil Do it real Mi DJ y así va Mueve tu cuerpo Con mi ritmo Siénteme Mi DJ Siénteme mi cuerpo Con tu cuerpo Mira, dame tu solo, dame tu solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Terremoto DJ 7, Simon & Boba Sime la quinta I wanna see you dancing with these lyrics Combinate selecta Que lo que quieren ayar Que lo que piden ayar Que lo que quieren ayar Sigan la fiesta que sigan la fiesta Para arriba Para arriba Para arriba Sigan la fiesta que sigan bailando Sigan bailando Se sigan meneando Para abajo Para un lado Para abajo Para el otro Sigan bailando Sigan bailando Si este es por mal amor o dos Yo 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 Los manajillas que le levántense Porque voy bomba Si aquí llego Prepárense todo a bailar Rejuelo Baila Ya en lo baila Tú En la disco Todo el mundo está bien Regomini y ella activa La música rima Voy más de cien Y yo Real Todas las chicas le están bailando That's a Fimmy Fimmy Y los manes Estás echando Voy mostrando feeling Todas las chicas calientes Con su bikini Yo 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 Todas las chicas le están bailando That's a Fimmy Fimmy Y los manes Estás echando Voy mostrando feeling Todas las chicas calientes Con su bikini Si no lo baila Ya en la disco Bailando tú Tú eres mi muñeca Vestilante Tú sabes mamacita Que me gusta azul Y es que eres tan linda Como el cielo azul Los manajillas que le levántense Porque voy bomba Si aquí llego Prepárense todo a bailar Rejuelo Baila Ya en lo baila En la disco Todo el mundo está bien Traigo mi niña Y así Vamos La música Rima Pues más de 100 Bip Do we real I wanna see If it's dirty If it's a song Check it Move it Move your body Check it Suck it Touch it Tighty more Tighty more Tighty more Tighty more